hola qué tal bienvenidos a nuestro canal las ideas de maru les platico que aquí en la ciudad de méxico existe este vivero grandísimo de plantas que está en xochimilco al sur de la ciudad de méxico podrás encontrar este mercado muy famoso que es el mercado de plantas puedes encontrar una gran variedad de plantas a muy buenos precios súper económicos donde puedes encontrar plantas de sombra plantas de sol plantas frutales para decoración para lo que tú quieras las rosas puedes encontrar macetas puedes encontrar tierra artículos para poder decorar tus plantitas o ya hechas vean toda una gran variedad de plantas súper económicos súper baratas en el mercado de las plantas en xochimilco yo espero que esta información les sirva mucho que les sirva de inspiración se den una vueltecita por lo que hay en la ciudad de méxico que es este mercado de las plantas en xochimilco yo espero que lo puedan visitar y lo disfruten tanto como yo lo disfruté en compañía de mi familia fue un día muy agradable enriquecedor y ver tantísimas plantas laborales que nos llenó de mucha mucha energía como no tienen idea yo espero que esta información les sirva y que visiten les repito el mercado de las plantas en xochimilco es totalmente gratis la entrada y es para toda la familia que estén muy bien yo espero que les guste muchísimo esta sugerencia y que compartan este vídeo cuídense mucho que estén muy bien bye